Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Libra, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 21 al 27 de noviembre. Esto es para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Libra. Y si eres la personita especial de Libra y estás acá queriendo saber de Libra, cielo, esta lectura es para ti. Si lo que yo digo acá fue Libra que te lo hizo a ti, voltea la tortilla, son tus energías. Eres tú que estás preguntando por Libra, no lo vayas a tomar personalizado. También te quiero recordar que si deseas una lectura privada conmigo, pues debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono, me envías un mensaje por WhatsApp o Telegram, que con gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mis lecturas privadas. Pero esta cielo es general. Por favor Libra, no me llame corazón, escríbeme cielo, porque es que junto con la información yo te voy a enviar un link donde vas a realizar el pago para agendar la lectura conmigo. Vamos a ver. Si no te contesto de una vez, no es que te estoy ignorando, es que estoy ocupada. A veces lo hago de una vez porque me entra un mensaje y resulta que estoy con el móvil devolviendo, mandando información. Aprovecho y de una vez pues hay personas que tienen esa suerte que inmediatamente les respondo. La letra J, el 1-1-1-1, 1-1 otra vez, 10-10, iba a coger y se me cayeron todas. Se voltearon a la que se me salieron, el 6-6 y la tina, 9-9-9, el signo de Leo, el número 11, el número 5, la letra B, el 6-6 se repite dos veces, 66 y 6-6-6-6. El 10-10, muy fuerte acá también, cariño, 8-8-7-7, la letra C y el número 1-1-1-1 y el número 4-4. Se me quedaron en la mano el número 3-3-3-3, la letra Z, el signo de Acuario, Libra. Vamos a ver, cariño, el arcángel que le acompañará a ustedes en esta semana del 21 al 27 de noviembre. Wow, el carro. Esto me habla de movimiento y la luna. Vas a estar esta semana, Libra, súper intuitivo. Prepárate, corazón, sueños vívido. Puede ser, mi vida, que estés recibiendo de tus guías mensajes a través de los sueños, cosas que sueñe al otro día lo vea o en días posteriores. Tener, tener es soñar con alguien y al otro día verlo o unos días después verlo o con una situación y que en pocos días o al otro día te pase eso. Confía en ella porque la luna, lo que me habla a mí aquí es de que vas a tener una intuición, muy, muy, pero muy elevada. Mira, te lo dije, es que yo no sentía, yo no sentía otro, otro mensaje con esta luna. Era tu intuición y mira, ¿qué está detrás de la luna? La sacerdotisa. Cariño, vas a estar, vas a estar muy, pero muy intuitivo en esta semana. Es como que tu intuición va a estar al tope, cariño. Yo te diría que si puedes agarrar y esta semana meditar, Juana, ya medito, pues hazlo, si puedes hacerlo más, más, más seguido. No sé si lo hace una vez al día, por lo menos dos veces. O si lo hace dos veces al día, intenta hacerlo tres veces, porque la verdad es como que vas a recibir muchos mensajes a través de tu tercer ojo, cariño. Y el carro, que el carro me habla de movimiento, Libra, puede ser algún viaje que se te presente, no sé, te vaya, puede ser de vacaciones, como puede ser de trabajo. También el carro habla de nuevos contratos. Si tienes tu propia compañía, alguien que quiera venir, dulzura, a adquirir tu servicio. Si trabajas en una empresa, pues una renovación de contrato. Y para esos Libra que no tienen trabajo, pues puede ser, mi vida, un trabajo nuevo. Y nuevo contrato que puede ser adquiriendo o vendiendo una vivienda, un vehículo. Espero, Libra, sé que este carro está muy bien aspectado. Está muy bien aspectado, cariño. También puede ser que alguien venga. Este carro puede representar la venida de alguien. Vamos a ver, Libra, en un pasado, ¿Cómo fue el comportamiento de esta persona contigo, tu persona especial, Libra? Porque si estás viendo este video, es porque quieres saber de él, de ella. Paz, o sea, esta persona, mi amor, hizo la cosa, lo que sea que haya pasado entre ustedes dos, para él. Esta persona se sintió tranquila. Es como que sintió que era lo correcto. Y pidió opinión. Él o ella pidió opinión. No fue una decisión que tomó solo, sola. Vamos a ver en este momento, ¿Cómo está tu persona especial hacia ti, Libra? ¡Ariesgarse! ¡Guau! Mira, y tengo dos, son dos. Mira, arriesgarse a venir. Te dije, el carro puede presentar eso, mi vida. No sé la distancia que hay entre tú y esta persona, pero la isla de tesoro me marca de distancia. Pero arriesgarse. Y he venir con todo. Porque la energía es como, si esta persona en un pasado no se atrevió a estar contigo, a tener una relación estable contigo. Es como que se dice en este momento, ahora me arriesgo. Ahora me arriesgo. Me arriesgo a comunicarme con Libra y pedirle una oportunidad y comenzar una nueva vida con Libra. Una nueva vida con Libra. Ve. Es como si en un pasado él o ella no confiaba en esto. En este momento lo está haciendo. Qué bonito. Me encanta. Voy a ponerla aquí. La isla de tesoro y... Me arriesgo. Ya confío. ¿Cuál es el impedimento entre Libra y su persona especial? ¿Cuál es el impedimento entre Libra y su persona especial? ¿Cuál es el impedimento entre Libra y su persona especial? ¡Guau! El abandono es el que te dejó. Esta persona sabe, mi amor, que cuando te dejó, sufriste mucho por él, por ella. Mucho. Lo sabe. Pero para él, para ella, era lo correcto. ¿Cuál es el impedimento entre Libra y su persona especial? No sé si era que ustedes dos tenían planes. O esto comenzó de una manera seria y de repente esta persona no quiso seguir poniendo empeño en esto. Vamos a ver qué hará esta persona. ¿Qué hará? Pero yo siento el huésfano que fue como él, ella te dejó. Sabe que te dejó mal. Esta persona sabe que tú entraste en depresión con su partida. O estuviste a punto de entrar en una depresión. Esta persona sabe que sufriste por él, por ella. Vamos a ver, corazón, qué va a hacer esta persona. ¡Guau! Eres lo mejor que le ha pasado a él o a ella. Esta persona hoy sabe que tú eres lo mejor que a él o a ella le ha pasado. Lo mejor. Su mejor regalo. Has sido tú en este 3D. Te ve como su mejor regalo. Como lo mejor que he recibido. Lo mejor que he vivido en este 3D. Vamos a ver qué entra a su vida, lo quiera él o ella o no. Me llega la canción Mi Regalo Más Grande. De Tiziano, Tiziano Fierro, Ferros. Una vaina así, el apellido de él. Y es RBD. Mira, mi amor, que entra a su vida, lo quiera él o ella o no. ¿Te acuerdas que ahorita te enseñé ropa de intercambio, que me hablo de comunicación? Arriesgarse a mandarte un mensaje. Guau, 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 guau. Este hombre, esta mujer quiere romper el distanciamiento que hay entre ustedes. De verdad que quiere algo sólido contigo. Es como que él o ella ya se siente listo. Económicamente sobre todo. Es posible que tal vez esta persona te dejó a ti en un pasado, Libra, porque no se sentía económicamente estable. Porque acá, la isla de Tersoro, me habla que alguien que viene ya económicamente estable. Enamorado y económicamente estable. O sea, tengo ya la seguridad de que estoy listo para esto, estoy lista para esta. Entonces, aquí me habla de esta estabilidad que este hombre quiere contigo, que esta mujer quiere contigo. Y es como que, económicamente, estoy estable para tener esta relación. Me siento estable para tener esta relación. Se va a comunicar contigo. Prepárate, cariño. Mira, ustedes dos están destinados a una unión, Libra. Aquí hay un destino marcado para una unión. Así que prepárate, Libra. Si pensaste que no, pues te digo que sí. Vamos a ver, para mis Libra, qué más te quieren decir sobre tu persona especial con el tarot de los amantes. Pues, sigue la canción. Un regalo más grande. Eh, eh. Quisiérame regalar. Na, 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 na. Na, 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 na. Eh, eh. Na, 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 na. Vayan a escucharla, por favor. Es de tu persona especial hacia ti. Mira, te va a dar las gracias. ¿Por qué te va a dar las gracias? Porque le mostraste el verdadero amor. Esta persona te va a decir, gracias por haberme mostrado el verdadero amor. Eres el mayor deseo de esta persona. O ya estaba con alguien más o se fue con alguien más. Para eso es Libra que esta persona ya estaba con alguien más. lo correcto para él, para ella, fue alejarse de ti, tal vez sintió que se estaba enamorando, que tú también te estabas enamorando de él, de ella, y lo creyó correcto alejarse de ti, pero el mayor deseo eras tú, y eres tú en la vida de esta persona, viene proponiéndote la oferta que te trae es muy buena, haz de copa, y las que tengo aquí, es como que estoy listo para darte esto, para los libros que esta persona estaba con alguien más, es como que ya esa tercera persona no está, mira, esta persona mi vida, a donde estaba, es como que fue víctima de manipulaciones, engaños, pero algo ha acabado en la vida de él, transformación en la vida de ella, es la muerte, como que ha habido un cambio en su vida, eres su mayor deseo, su mayor tentación, wow, para los libros que había una tercera persona entre ustedes dos, esa tercera persona sale, esta persona está sola, esta persona viene sola, se dilató, pero tú sabes por qué esta persona se dilató, porque él creyó que lo correcto era dejar eso hasta ahí, alejarse, es posible que esta persona sintiera que se estaba enamorando de ti, o que se había enamorado de ti, tú también, y creyó correcto alejarse, después de un tiempo, viene solo, Libra viene solo, y de verdad que viene buscando la estabilidad contigo, te dije cariño, hay una unión destinada para ustedes dos, no sé la distancia que es que hay entre ustedes dos, si es geográfica, unos cuantos kilómetros, pues media hora, quince minutos, o par de horas, pero hay distancia aquí, por este hombre viene mi amor, viene, viene y viene para quedarse, te quiere en su trono, te quiere con él, te quiere con ella, vamos a ver qué más te quieren decir con el oráculo de los amantes, como que aquí ha habido una sanación, mira la carta que quedó aquí, sanación, ha habido una sanación, banderas rojas, atención a las banderas rojas, te van a estar enviando señal de la vuelta de esta persona, esta persona, hubo un libro aquí, que esta persona decidió estar con alguien más, y no contigo, te amo, él o ella te va a sorprender con un mensaje, con un te amo, llamada, mensaje, con un te amo, la atracción entre ustedes dos, se ha mantenido intacta, Libra, así de grande, así de maravilloso, así de mágico, es el amor, mantiene intacto, es increíble, cómo mantiene intacto ese sentimiento, sin regarse, vamos a ver, mis Libra, económicamente, cómo van a estar esta semana, economía de mis Libra, wow, la sacerdotisa otra vez, wow, 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 mira Libra, mira Libra, muy atento, muy atenta a tu intuición, como te dije ahorita, porque es que por el tercer ojo, te van a estar mandando señales, señales, dulzura, yo no sé si es un nuevo proyecto, yo no, para los Libra que tienen ahí, su propio negocio, que te va a ayudar a estabilizarte económicamente, para los Libra que trabajan en una empresa, que te va a ayudar a alcanzar lo que tú deseas en esa empresa, y para los Libra que no tienen trabajo, de verdad corazón, vas a salir de esto, te acuerdas el carro, el carro representa un nuevo contrato, porque el cinco de oro representa como que la economía no está muy buena, pero Libra es que de verdad confía en tu intuición, porque te van a estar guiando los guías, a través de tu tercer ojo, te van a estar guiando, de cómo salir de este cinco de oro, Juana, cómo pasa eso, a través de ideas que te van a llegar, confía en ella, un sueño, algo que se te revele, por favor confía, confía, vamos a verlo, maestros ascendidos, corazón, ¿qué te quieren decir para esta semana, para mis Libras hermosos? mi regalo más grande, concéntrate en tu propia fuerza, mi corazón te dice a ti Apolo, y la que te cayó fue Yogananda, elige la paz, no discuta, no discuta, no discuta con nadie, no lo hagas, personas que te quieran provocar, y yo siento que esto es en tu trabajo, porque aquí me quedó la carta de el nueve de basto, como que te tienes que estar, hay un Libra que donde trabaja, tiene que estarse defendiendo, porque que te ven, te ven muy capaz, aquí está la carta de la emperatriz, la emperatriz es una carta que representa fertilidad, un hombre y una mujer completa, plena, hecha para adelante, preparada para todo, que todo el mundo lo admira, pero hay personas como que le molesta, y te tiene que estar defendiendo de esas personas, no caigas en su juego Libra, no caigas en su juego, no permitas que te hagan sentir insegura, mantén estas energías de la emperatriz, recuerda que la emperatriz es tu carta, mantén las energías de la emperatriz, y tú sabes quiénes son esas personas, tu corazón te lo dice, creen ello que no te está mintiendo, sabes quiénes son esta persona, aléjate de ellas, no lo permitas, porque mi vida, esa expansión lo que viene para ti, el mundo, esa expansión, no caigas en discusiones, recuerda Libra que para discutir se necesitan dos, se necesitan dos, quien quiera provocarte, por favor, no caiga en su juego, porque quien quiera provocarte, lo que te quiere ver es hundido, hundida, lleno de dudas, lleno de miedo, no dude de ti, recuerda, eres la emperatriz reina, hombre o mujer, no me importa, eres la emperatriz, eres el emperador, que nadie, que nadie te haga dudar de esa vaina, porque lo que te están provocando, es lo que quieren hacer, no lo permitas cielo, Libra, hasta aquí te lo dejo, cariño, si te gustó, dale like, si no cielo, déjalo pasar, que ya vendrá otro que si lo haga, recuerda Libra ir por Instagram, LunaDeBora1, te va a gustar el contenido que tengo por allá, pícale al link que estará debajo del video, te va a llevar, perdón, te va a llevar directo a ella, bye cielo, te quiero un chorro, bye Libra, bye Libra,